Alan enamorado de Juli Poggio. Al parecer le encantó el recibimiento que le dio Juli a la casa de Gran Hermano porque comenzó y ya a parecer se filtró un odio de Alan diciendo que le gustaba Juli Poggio. Mientras Juli vende las cucarachas de Gran Hermano, si no puedo creer que vende cucarachas, Alan por primera vez, ella en la casa es el favorito y todo el mundo está en las redes sociales haciendo mil memes de eso. Y por supuesto también lo comparan muchísimo con Marcos, pero ¿será solo que lo comparan por el físico o porque al parecer siente algo por Juli Poggio? Esto es lo que ha dicho en la casa. ¿Te gustó Juli? Cuando te agarró la mano, que entraste. ¿Viste qué linda que es? Juli Poggio. Ah, Juli Poggio. Sí, es linda. Es re linda en persona, porque yo no la conocía en persona. Sí, copada, copada. Copada, sí, sí. Me hizo un gran confianza, yo estaba medio nervioso. Ah, sí. Sí, me decía. Tranquilo. Y por supuesto, no solo hacen referencias al físico, sino también a que podría ser el interés amoroso de Marcos porque al parecer Juli hizo una buena química con él cuando entró. Así que dale, primo, que es ahora o nunca. Al menos creo que canta un poquito mejor que el primo. Like y comenta abajo en la cajita de comentarios si crees que puede pasar entre Juli, Alan, si crees que Alan le gusta a Juli y después de lo que acabas de escuchar, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Porque si no, créeme que se viene lo mejor. Facha con facha hasta el siguiente video y con mucha facha. Suscríbete y dale like para apoyar el contenido.